Música 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 Misiones amados hermanos todos aquellos que nos están siguiendo por facebook por youtube amados hermanos Dios les bendiga grandemente tal vez tu nos estas viendo por primera vez en esta hora Dios te bendiga grandemente somos el ministerio Shofar es la gloria de Dios amén y todo lo que hacemos aquí es para darle gloria y honra a nuestro Dios porque lo merece y nuestra hermana Gabriela nos pidió este Shofar amado hermano ella nos nos mandó su Shofar para que nosotros le reparásemos su Shofar que ella ya tenía por 10 años nos lo mandó se lo reparamos lo lavamos lo pulimos lo sellamos le arreglamos la boquilla le quedó muy bien a la hermana le gustó bastante y pues ahora nos encargó este Shofar pulido vea usted que precioso está está muy hermoso amado hermana este Shofar me gusta porque tal vez en la cámara no se aprecia muy bien pero tiene un color verde como verdecito como olivo con rojo precioso me gusta me encanta este Shofar amado hermano yo lo tenía ahí y ya es el último que me queda de este color y digo pues se lo voy a mandar a mi hermana Gabriela porque es un Shofar muy 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 hermoso es de 42 pulgadas precioso que está el Shofar amada hermana y tiene un sonido especial amén muy hermoso que suena este Shofar lo voy a sonar para que nuestra hermana Gabriela lo escuche que ella nos lo encargó parece que va a ser para otra hermana y queremos amados hermanos aquí en Shofar es la gloria de Dios subimos estos videos porque es muy importante saber que tu Shofar suene y que sonidos salen hay Shofares que suenan más agudos hay Shofares que suenan más más bajos entonces es importante que tu te des cuenta el sonido que nosotros le saquemos a este Shofar tu también lo puedes hacer solamente necesitas práctica necesitas pedirle a Dios que te de la gracia de tocar el Shofar y que te unja con su Espíritu Santo para que puedas elaborar y darle gloria y honra con excelencia a nuestro Dios amén así que vamos a sonarlo para que escuchen que sonidos le salen a este Shofar amén y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.